bueno y esta es parte 2 de este vídeo de este trabajo cambiar los empaques de la tapadera ambos a ambos lados estaban liqueando aceite y éste aplica para cualquier nissan a 3.5 que tienen el motor 3.5 básicamente el mismo procedimiento y ahora lo que estoy haciendo es limpiar aquí y 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 ya limpie las cabezas aquí esta es la del lado del conductor allá en la esquina tiene que limpiarse bien también porque si no que no queden residuos del silicon viejo porque hay que ponerle nuevo ahí en las esquinas aquí en esta parte entonces para remover el silicon de ahí o use esta herramienta hacerle así porque con la razor con la Gillette estaba más difícil esta es la tapadera del lado del conductor voy a estar poniéndole el gasket el empaque y sólo voy a mostrar en esto porque la otra es lo mismo pues es muy fácil poner esto y para esto voy a usar un poquito de silicon porque es difícil de tener el empaque en esta clase de tapaderas son muy pachitos los canales y se viene de regreso bien difícil no me gusta usar silicon para esto porque no está supuesto pero ni modo y aquí está el part number espero que no se salga a la hora de a la hora de ponerlo y ahora voy a instalar la tapadera aquí asegúrese que todo esté limpio y antes de ponerlo poner la tapadera asegúrese y de una mirada a todo adentro de la cabeza que no se le haya caído nada adentro por accidente o algo y usted no se dio cuenta porque ya puesta la tapadera no hay vuelta atrás y una cosa que yo hago siempre es que cuando voy a trabajar al lado del conductor o sea al lado del pasajero siempre quito el soporte este de aquí el soporte de la tapadera del vehículo aquí y le pongo allá lo pongo con una barra porque voy a estar poniendo esa tapadera aquí pero antes tengo que ponerle silicón ahí antes de poner la tapadera voy a ponerle silicón aquí en las esquinas y esto también se hace en el otro lado con la otra tapadera en el otro en el lado del pasajero y esto también se hace en el otro lado con la otra tapadera que voy a hablar un poco más y esta es la del lado del pasajero vamos a ponerle silicón una vez más este es el lado del pasajero aquí le puse silicón debí de haberle puesto negro pero no tengo en este momento es que este tiene una esquina quebrada pero poquita, casi nada y tenía silicón ahí no me di cuenta hasta que la saqué que tenía silicón entonces, pero tenía del negro yo le puse todo alrededor aquí pero este es del gris luce diferente ahora ok, voy a ponerle este el que va aquí porque este entra bien ajustado por la válvula de aceite ok, ya lo puse con la mano ahí bien, y para poner los tornillos de aquí abajo ni tan siquiera los va a poder ver las cámaras lo que voy a hacer es mover estas mangueras así todo este cableado también puedes sacar este así la power steering, la bomba de dirección y que le dé chance aquí de ponerlos con la mano si puede o con algo de nada sirve tener la cámara puesta si no se va a poder ver voy a ver si instalo uno vamos a ver si pongo otro el otro va a estar más difícil no creo que lo pueda poner con la mano vamos a intentar una vez más ok, lo puse con la mano ya puse ese con la mano también el de la esquina y una cosa que debe hacer es siempre asegúrese que vente en una buena parte con la mano antes de comenzar a tocarlos ponga esta la extensión este es un cubo 10 por supuesto métala por donde por donde usted pueda aquí bien y este de en medio aquí en esta dirección así en este de en medio ese hágala está donde pueda con la mano donde ya no dé más porque este después que termine de tocarlo con la mano solo va a poder tocarlo con una llave nada más al menos que quite la válvula del aceite aquí pero no se necesita quitar eso no se necesita quitar nada de esto aquí yo no necesito mover nada de esto aquí ni tan siquiera el fuel rail los tubos del gas bueno esta es la tapadera de lado del conductor aquí ya ya puse todos los tornillos con la mano sólo con la mano nada más para tocar aquellos debería de usar uno que sea cabeza flexible 10 milímetros una vez más todos son de 10 tanto en esta tapadera como en la de allá del conductor también y esta pipe aquí que va ahí en esos tornillos en esos tornillos ahí en aquel allá esa yo la removí de ahí para que se pueda mover para que tenga más acceso uno aquí la removí en parte 1 de este trabajo así que éste también póngalo con la mano este de aquí de en medio también igual que aquel de allá sólo con la mano hasta donde pueda porque después lo va a poder hacer sólo con una llave le va a tomar como un minuto para ponerlo más o menos bueno todavía estoy aquí en el lado del conductor para todos debería de casi para todos debería de usar este uno de estos así de 10 milímetros y para los de aquel lado allá para el lado de la pared debería de usar uno de estos para que no tenga dificultades cabeza flexible de 10 milímetros y para este aquí aquí no puede usar un cubo porque lo que puede lograr es sobarlo barrerlo y va a tener problemas debería de usar una de estas también tengo que hacer la del otro lado la del lado del pasajero este tornillo que suficiente esta es la otra aquí esta que ve ahí en el medio la vez y pues si se puede hacer con cualquiera de estas llaves con cualquiera de estas esta panda o esta recta la puede hacer se puede usar esta esta que es recta así para tocarla o puede usar esta como usted quiera y esta bien ya bueno y ahora es hora de reemplazar la pizzi viva agua aquí de esto no se soca mucho, casi solo con la mano y este esta supuesto a ser un 23, size 23 pero no cabe aquí porque la parte de abajo es muy angosto no tiene espacio y una vez más hágale con cuidado aquí y con este yo lo limpio todo si usted ve así y después pues con una toallita mojada en de mojada de algún fluido de estar el fluido o si no limpiador de frenos también no ponga el intake esto así para en el muy piso ponga un cartón este es un cartón aquí lo pone en el piso se le puede rayar y le va a liquear a la hora de poner el empaque ahí asegúrese que todo esté bien limpio y a la hora de agarrar el empaque no le ponga las manos sucias o o manos aceitosas porque entonces no va a sellar muy bien lo agarro así de los lados yo no pongo mis manos ahí en la superficie a pesar que las tengo limpias esta manguera va en la pcb valve y asegúrese que una vez que usted pone esto que ya todo está cerrado las bobinas de que lado tienen que estar conectadas estas no tienes que tenerla conectada si no quiere pero las de que lado tienen que estar conectadas porque si no tiene problemas para conectarla después lo puede hacer pero le va a costar más no se le olvide la manguera ya que va en la pcb valve tengo que ponerla tengo que conectarla estos son tornillos de 12 milímetros a propósito y ¡Suscríbete! 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 Tienen que ir socando parejo todos un poquito aquí, un poquito así un poquito aquí, un poquito aquí y así, pero no soque un tornillo y deje al otro lado flojo porque es peligroso esto aquí lleva un tornillo ahí por debajo este tornillo ya no lo tenía así que mejor para mí, ese tornillo es bien ridículo porque va por debajo ahí y hay que sacarlo por debajo aquí y no hay ni espacio menos mal bien y este fue parte 2 de este trabajo si quiere ver parte 3 entonces solo siga la serie, 3 videos gracias por venir a mi canal y que Dios os bendiga a todos y y y y y y